Mi nombre es Erick Guillén y les invito a conocer el Centro Asturiano, considerado como uno de los primeros clubes sociales españoles aquí en la ciudad de Tampa. Su historia, pasado y presente, solo en nuestro segmento de Arte y Cultura por Mira TV, que ya comienza. El Centro Asturiano de Tampa, Florida, fue fundado en 1902 y se encuentra ubicado en la 1913 North Nebraska Avenue, en Eivor City. Cuando se fabricó este edificio, le llamaban el palacio a la orilla del bosque y en la sociedad fue el primer club que tenía servicio médico. En sus inicios fue ocupado por inmigrantes asturianos, italianos, españoles y latinos, la mayoría de los cuales eran trabajadores en las fábricas de cigarros en la ciudad de Tampa. Se traían aquí fiestas, había muchas juntas para los mismos tabaqueros. Aquí en el salón de baile traíamos las orquestas grandes, que eran conocidas por toda la nación. Habían reuniones para diferentes obras de la ciudad. Y el edificio aquí tenía escuelas, tenía bancos y tenía obras de caridad. Esta es una inigualable arquitectura de la época y fue introducido en el Registro Nacional de Lugares Históricos el 24 de julio de 1974. Cuenta con el salón de baile, la cantina donde juegan los dáminos y las cartas, la biblioteca. Tenemos el salón de Asturias, que era la cantina vieja. Y también tenemos un salón que se llama el salón Covadonga, donde pueden tener funciones como de 100 personas. Con el pasar de los años hemos aprendido más de la historia del centro asturiano. Por su función, por su oferta de atender a los miembros del club, quienes pagaban una cuota mensual por su seguro de vida y el servicio de las instalaciones. Por eso podemos catalogar al centro asturiano como una unión de humanidad por los servicios ofrecidos en la época. Para Buenos Días Latino, por Mira TV, en el segmento de Arte y Cultura, Eric Guillén. No olviden leer es Crecer, Cultura es Saber.